Pulsador 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 ¡Gracias! ¿Qué será que llega ahora que me diga más? Yo no sé más fuerte Me voy a pasar Amor 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 ¡Gracias! 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 ... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Angeral! ¡A ver どó está la familia Pene! ¡Quiero todas las manos de la familia Pérez arriba a ver los penes en mirar ¡A ver los choques! ¿Dónde están los choques? ¡Arriba ¡Arriba! 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 Entonces dos oíla sirva Paldencia 22 junio Es que tú te abrías, puedes ir, puedes ir, puedes ir, puedes ir, puedes ir, ¿quiénes son los bienes, los hombres o las mujeres? 1, 2, 3, 4, 1,2, 3, 4, 1. понia 2, 5, 16, 16, 16, 16, Dooooa! No, 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 no. 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 Vamos a recibir a los padrinos de sorpresa. Fuerte aplauso, vamos a recibir a... Perdón, padrinos de bautizo. Recibimos con un fuerte aplauso a Nicolás Páez y Silvia García. Empezamos con los regalos. ¡Sí, García García. ¡Aplausos! 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 Fuerte el aplauso para los padrinos 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 Fuerte el aplauso Fuerte 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 el aplauso para los padrinos 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 si hacemos las fotos, por favor vamos a hacer el último respondiente con los padrinos de sorpresa con Jonathan Cruz con Mónica Chacayuna con mamá ahí estamos y mientras Mónica y Juan y Jonathan hacen la entrega de los regalos los vamos a invitar a todos a que se animen y empiecen a pasar una vez que ellos pasen nos saquemos las fotos y tomen las cervezas Jonathan y Mónica están entregando su cariño una vez que pasen ellos vamos a invitar a ustedes a compartir el momento equipaje de los regalos cuando pasen el padrino y la madrina los invitamos y las palmas y vamos a dar las manos en el sector de allá en el sector de ahí las palmas 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 ahora sí para tomar tu vasito lo tomamos alegre lo tomamos contento lo tomamos feliz lo tomamos alegre 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 y la madrina y la madrina ¡Gracias! 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 Le damos fuerte aplauso a los padrinos ¡Gracias! Ahora sí Vamos a invitar por favor a que se acerquen A todos los invitados A la familia, a los amigos A todos los invitados en general Los invitamos a que se acerquen A dejarles sus regalos, sus tipacos Los invitamos a todos A que se acerquen, por favor A que se acerquen, por favor Los invitamos a todos A que se acerquen A que se acerquen Al regalo, a los tipacos Los chulos que se están esperando A que se acerquen, por favor 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 A que se acerquen En ese sentido Y dice... 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 Y... Y dice... Y... Y dice... Y... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!